Gracias Mel por invitarme a tu clase. No, muchas gracias por aceptar. Siempre es un gusto compartir contigo estas sesiones porque sueles tener buenos grupos que hacen muchas preguntas y demás. Entonces, bueno, el tema que quiero platicar con ustedes hoy es cómo medir la salud de los ecosistemas en general y tiene que ver con la incorporación de diferentes, pues tanto disciplinas como tecnologías y aproximaciones epistemológicas, entonces hay algo de percepción remota, hay algo de Big Data, hay algo de minería de datos, de aprendizaje de máquinas y quizás mucho de complejidad. Bueno, este soy yo, Oliver López Corona, estoy en cátedras CONACYT en la Dirección General de Proyectos Interinstitucionales de CONAVIO y ahí está mi página por si me quieren localizar o por si quieren la liga de la presentación y demás. De todas formas, ya la tiene Mel. Entonces, bueno, pues lo primero es un poco el introducir el tema en términos de qué es la salud y pues esto, afortunadamente, por un lado y lamentablemente por otro, es de estos conceptos importantes en ciencia que a pesar de su relevancia, pues no tienen realmente una definición única, sino que dependen de estas definiciones, pues de las perspectivas desde las cuales están enfocadas, de las disciplinas desde las cuales las estamos enunciando y muchas veces también de las escalas de descripción. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en salud humana, ¿a qué escala pensaríamos que está la salud humana? Está en la escala de la información genética en términos de unos y ceros, está en términos de nuestras células, está en la escala de los órganos y tejidos, está en la persona o involucra a no solamente un individuo, sino muchos individuos, inclusive a la sociedad o al individuo con interacción con su medio ambiente o las sociedades con su interacción con el medio ambiente. Entonces, ¿en qué lugar exactamente o en qué escala espacial y temporal encontramos a la salud? Y entonces, creo que si lo piensan un poco, pues se van a convencer de que no hay una escala particular en la cual podamos describir adecuadamente este concepto de salud. Y eso es, quizás, la huella digital más importante de lo que llamamos los sistemas complejos, que tienen muchas propiedades, pero para mí quizás la más importante es esa, que no están completamente bien descritos en ninguna escala en específico, sino que requieren, o más bien, que tienen procesos que cruzan escalas y intercambian materia y energía y información a diferentes escalas. Entonces, eso es algo realmente importante en términos de sistemas complejos y efectivamente, pues la salud es un sistema complejo. Entonces, partiendo desde esa perspectiva de complejidad, desde hace algunos años, diferentes colaboradores en nuestro grupo han estado preguntándose cómo poder medir la salud de los ecosistemas y una primera aproximación es intentarla medir como integridad. En esta concepción de integridad, en este primer trabajo en donde la reenuncian, porque es un tema que ha estado, digamos, yendo y viniendo en la literatura ecológica, Miguel Equia y colaboradores, incluyendo a Melanie, hablan acerca de que este concepto de salud o de integridad pues se tiene que hacer justamente a partir de sistemas complejos en donde se consideran los ecosistemas como unidades autoorganizadas que están en una lógica termodinámica de estructuras disipativas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay procesos internos de los ecosistemas que generan estructuras nuevas, generan organización y que esta organización se realiza a costa o a través de disipar energía. Entonces se está pensando que hay una especie como de estado óptimo subyacente a los ecosistemas en donde efectivamente estaríamos identificando su estado de salud. Sin embargo, justo si lo piensan desde esa perspectiva, pues creo que es relativamente evidente que en realidad uno no puede observar directamente esos procesos subyacientes porque lo que en realidad uno ve como suele pasar en sistemas complejos son las propiedades que emergen de esos procesos, que emergen de esas interacciones. Entonces se hizo un modelo de tres capas, como lo llama Miguel, en donde hay una primera capa que le llaman una capa, digamos, escondida o pues sí, una capa oculta en donde, que es donde se están realizando los procesos termodinámicos que producen autoorganización y que hacen emerger tres características importantes de los ecosistemas y que terminan siendo las que nos interesan en términos de una narrativa ecológica que serían la composición de los ecosistemas, su estructura y su funcionamiento. Entonces tenemos esta primera capa que está oculta que es donde ocurren los procesos, digamos, micros. Tenemos una capa contextual que es donde están ocurriendo las interacciones y la emergencia de patrones y a partir de esta capa contextual nosotros utilizamos diversos mecanismos o sensores para adquirir información y tratar de, a través de observar esta información o estas estructuras que emergieron, inferir lo que está pasando aquí en la capa oculta en términos de el funcionamiento termodinámico de los ecosistemas. Entonces al final del día lo que hace esta aproximación de integridad es adquirir datos, ya sea por ejemplo de sensores ópticos o sensores acústicos y a través de estos datos inferir estructura, composición y funcionamiento y eso sería como el referente con el cual estaríamos aproximando el estado óptimo termodinámico de los ecosistemas. Entonces, ¿cómo se está midiendo? Pues como les decía, necesitamos datos entonces eso se ha venido haciendo desde hace un par de años en el contexto del Sistema Nacional de Monitorio de la Biodiversidad que es una, aquí hay un video para que después lo puedan ver que es una iniciativa que coordina justamente la dirección de proyectos interinstitucionales en Conavio pero en la cual participan diferentes instituciones y organismos y lo que hacemos nosotros es algo que quizá, que me tomo un momento para explicar en esta lámina porque creo que es una aportación interesante en términos de metodología de ciencia y de nuevas formas de hacer ciencia que es una aproximación ABC bueno, este, que tiene que ver con hacer ciencia básica y aplicada simultáneamente simultáneamente entonces es Applied Basic Combined en donde lo que uno piensa es que hay un contexto en el cual hay un problema en el que estamos inmersos hay nuevas tecnologías que pueden ser incorporadas y hay objetivos ambiciosos es decir, hay preguntas importantes o estos problemas tienen repercusiones relevantes en la sociedad y entonces ocupan dos principios fundamentales uno es el de la ABC el ciencia básica y aplicada combinadas y el otro es el de mezclar o utilizar simultáneamente también ciencia, diseño e ingeniería y con estos dos principios fundamentales utilizamos diversas estrategias como efectivamente escoger problemáticas de interés colectivo observar, intervenir y hacer experimentos controlados utilizar Big Data trabajar en equipos interdisciplinarios y grandes consorcios por ejemplo en la dirección en la que yo estoy en esta de DGPI pues hay físicos bueno, yo soy físico sabemos físicos hay matemáticos hay biólogos entonces es un equipo interdisciplinario se tratan de probar prototipos e intervenciones realistas entonces por ejemplo nosotros mismos hemos generado diferentes elementos de tecnología en términos de digamos captura de datos almacenamiento de datos bases de datos pero también por ejemplo un poco de innovación en términos de cómo implementar estos sensores bioacústicos en campo y se han hecho diseños nuevos de carcasas para guardar estos estos sensores de bajo costo que se utiliza que utilizan fundamentalmente arduinos entonces también hacemos un poco de instrumentación en ese sentido y en términos también de moderación pues hay bastante innovación y obviamente pues la idea es promover la adopción y medir los impactos de las cosas que se proponen entonces una parte muy importante para nosotros en nuestro grupo pues es justamente el no solamente hacer ciencia básica por el por el interés o por la importancia que tiene la ciencia básica sino que dé soluciones plausibles bueno rigurosas plausibles y que sean efectivamente incorporadas en la toma de decisiones y generación de política y luego monitorear cuáles son los efectos y las y este y los resultados de esas intervenciones entonces la idea de hacer este esquema este de generación de ciencia pues es porque se piensa que a través de esta combinación no solamente generas pues nuevas teorías científicas sino también soluciones a problemas importantes entonces normalmente en los sistemas complejos y en este tema de integridad o de salud ecosistémica pues tenemos una cosa como un modelo de redes multicapas en donde tenemos el territorio luego tenemos por ejemplo pues diferentes especies podrían por ejemplo redes de polinizadores redes de dispersores de semillas podríamos tener aquí por ejemplo otra capa que tuviera que ver con con manejo del territorio y arriba podríamos tener por ejemplo tomadoras de decisiones y demás entonces hay interacciones que ocurren aquí en el territorio digamos por ejemplo flujos de materia por ejemplo flujos de agua flujos de nitrógeno flujos de fósforo aquí hay evidentemente interacciones ecológicas entre los polinizadores y las plantas que polinizan y demás los dispersores de semilla igual aquí otro tipo de interacciones etcétera en la capa de tomadores de decisiones podrían haber interacciones interinstitucionales por ejemplo entonces creo que es interesante resaltar ese punto acerca de cómo estamos haciendo esta aproximación a la salud ecosistémica y evidentemente lo que queremos hacer es pasar pues de datos de de registros de cuántas veces he visto a una especie particular en un lugar determinado generar información que que se obtiene cuando los datos son procesados y se van describiendo sus relaciones pues ahí es donde obtenemos información pasar de ese nivel que esencialmente nos dice qué es lo que hay ahí a conocimiento que involucra el descubrimiento ya de patrones y algunos este insights acerca de lo que está pasando en donde estos patrones pueden ser reconocibles o en estos patrones pueden ser reconocibles características que habían estado ocultas anteriormente entonces ahí empezamos a hablar acerca del cómo se manifiestan estas entidades biológicas y por qué se manifiestan cómo se están manifestando y el último estadio obviamente pues es el de la sabiduría o la toma de decisiones en donde quisiéramos encontrar las mejores estrategias para por ejemplo conservar nuestra biodiversidad y en ese sentido pues aquí en esta primera parte de datos efectivamente trabajamos con Big Data con grandes volúmenes de datos pero como dice mi colega y amigo Chris Stephens no solamente se trata acerca de tener grandes volúmenes de datos de Big Data sino de tener Deep Data es decir datos bien contextualizados entonces eso es lo que intenta hacer o lo que intentaba hacer el sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad generar muchos datos pero también datos contextualizados en esta iniciativa pues trabajan con Avio con Ampe con Afor y otras instituciones un montón de gente que ha trabajado alrededor de este proyecto y generamos muchos datos pero no necesariamente con el contexto suficiente para poder pasar de información a este a conocimiento porque hay procesos cuyas escalas espaciales o cuyas escalas temporales pues iban más allá de lo que inicialmente se previó cuando se hizo el SNMD y entonces en particular no se ha podido digamos medir con suficiente rigor el efecto de la presencia o ausencia de la fauna de la fauna este silvestre en la salud de los ecosistemas ¿por qué? porque hay muchas especies que tardan mucho tiempo en ser registradas por los sensores entonces si hablamos por ejemplo de especies como el puma que se mueve grandes en grandes áreas de su del territorio entonces podríamos tardar varios años en que una foto en que un conjunto de fototrampas capturen con suficiente rigor probabilístico la presencia o ausencia del puma y entonces necesitamos monitoreos pues muy intensivos tanto espacial como temporalmente y eso es lo que esencialmente le ha faltado al SNMD la 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 mayor sensibilidad temporal espacialmente cubre todo el territorio creo que en cuadrículas de 25 kilómetros cuadrados entonces está bien cubierto pero la parte temporal pues no ha sido fácil de cubrir porque involucra tener desplayados en el territorio muchísimos sensores durante mucho tiempo entonces es algo muy costoso no es algo que no se sepa hacer más bien es muy complicado por un lado en términos de planeación pero muy costoso de realizar entonces como se venía trabajando el SNMD se nutría de datos del SNIP de monitoreo del INFIS y también muy importante de forma importante de un sistema de digamos de este de información del territorio que llamamos MADMEX que genera cartografía muy detallada con muchas clases con un rigor interesante con un rigor bastante importante aquí está el artículo inicial donde se reporta cómo trabaja MADMEX la idea es si podemos cuánta información podremos obtener de percepción remota acerca de la composición la estructura y la función de los de los diversos componentes de los ecosistemas entonces lo primero que tenemos que entender es cuál es el uso de suelo cómo está siendo utilizado el territorio para poder empezar a hacer clasificaciones entonces es un poco lo que hace MADMEX tiene un procesamiento sólido y muy riguroso es un proceso estandarizado es muy rápido es muy reproducible entonces lo que se ha logrado hacer con MADMEX es tener cartografía muy detallada muy rigurosa muy confiable y con mucha mayor sensibilidad temporal y espacial porque vamos avanzando con mejores productos de imágenes se empezó con Lansat pero ahora ya se está trabajando con RapidEye entonces por ejemplo pues se pueden tener información para inicialmente para integridad de un kilómetro cuadrado pero podrían ser de bueno píxeles de un kilómetro pero ya se puede bajar a píxeles de 500 metros o de 100 metros y podríamos llegar inclusive a píxeles de metros entonces MADMEX es un sistema muy poderoso y muy riguroso de las otras fuentes de información pues están justamente el ir y buscar y encontrar las especies que son de interés también se hace a través por ejemplo de registros indirectos como pueden ser huellas o excretas y hay también pues registro fotográfico en donde se montan cámaras que tienen sensores de movimiento y cuando pasa un animal pues se disparan y entonces en la imagen queda registrado el animal y entonces a partir de aquí se tiene que hacer trabajo de validación para saber si efectivamente en una fotografía hay fauna y de qué especie es inclusive para algunas especies con con suficiente suerte se puede saber inclusive por ejemplo el sexo de edad si es una hembra si está embarazada cosas por el estilo otra fuente que he estado haciendo cada vez más importante para adquirir datos son los sensores bioacústicos tanto en el audible como en el ultrasonico en el ultrasonico por supuesto que nos interesan mucho los murciélagos porque son pues un género importante en términos de polinización facilitación algunos también son depredadores y demás entonces es una fuente muy importante de información y como les estoy diciendo que es algo muy costoso pues entonces también se ha incorporado un esquema de ciencia ciudadana utilizando el portal de naturalista en este screenshot que ya tiene tiempo habrían algo así como unas treinta y tantas mil personas inscritas como funciona es uno baja una aplicación a su celular y entonces en la aplicación te permiten tomar fotografías automáticamente la aplicación te registra el lugar en donde estás y esa fotografía luego pasa pues bueno se comparte con otros naturalistas algunos de ellos pueden ser expertos si la fotografía permite la identificación entonces se identifica se cura se valida hay diálogos entre expertos de aficionados entonces es un sistema muy bonito que está funcionando bastante bien esa es como se ve la aplicación entonces sería padre que la bajaran y que la utilizaran cuando yo saqué esta impresión de pantalla habían algo así como ochocientos cincuenta y tres mil observaciones una de veinticuatro tres mil una de veinticuatro mil especies observadas de esas ocho mil bueno hay unos ocho mil identificadores y unos dieciocho mil observadores más o menos eran los números cuando yo lo cuando yo lo vi entonces naturalistas pues está siendo una fuente muy interesante de información y entonces con toda esta información de percepción remota de muestreos directos de especies de huellas discretas de fotografías de audio y de ciencia ciudadana lo que se hizo fue generar un índice de integridad ecosistémica basado en esta idea de estructura función y y composición en donde se seleccionaron unas veinte veinti y algo este variables importantes o relevantes para los ecosistemas y con eso se construyó una red este vallaciana que es un modelo estadístico en donde se le se le ofrece a la red vallaciana un conjunto de de ejemplos este óptimos digamos lo que va se le ofrecen por ejemplo ejemplos de ecosistemas tipo A tipo B tipo C y se les dan para cada uno de esos ejemplos los valores de estas variables que corresponden a estados de alta integridad entonces se da algo así como un arreglador a partir de la cual se van a comparar todos los demás ecosistemas si uno provee de suficientes ejemplos buenos ejemplos que efectivamente están capturando la esencia de la integridad entonces cuando uno le le enseña un nuevo sitio a la red vallaciana lo que la red vallaciana va a hacer es preguntarse cuál es la probabilidad de que este sitio que me estás mostrando se parezca a un sitio de alta integridad de la misma categoría y eso es lo que hace esta red vallaciana asigna valores de probabilidad de parecerse o no a la regla de oro que uno le dio inicialmente como les dije lamentablemente por la sensibilidad temporal pues este primer ejemplo de integridad ecosistémica pues todavía no está incorporando la fauna entonces si ustedes ven las variables que están ahí metidas todas son de vegetación pero ya es un primer ejercicio pues interesante que ya captura bastante bien el fenómeno entonces se hizo un índice de integridad ecosistémica entre Conavio el INECOL y otras instituciones utilizando los datos que ya les comenté anteriormente y este es un poco el mapa que se tiende actualmente si recuerdo bien son píxeles de un kilómetro cuadrado son 25 variables las que se las que se metieron en la red vallaciana y bueno pues ahora estamos avanzando hacia hacia cómo va a ser el futuro del monitoreo de la biodiversidad y entonces aquí les quiero platicar lo que probablemente es a mi juicio el experimento abierto más importante en ecología del país probablemente uno de los más importantes en el mundo por por la extensión por las por las tecnologías que se están usando y por la permanencia que se le quiere dar que es el CPECAM que son los sitios permanentes de calibración y monitoreo de la biodiversidad que heredan o tienen como antecedente justamente el sistema de monitoreo que les describí en las láminas anteriores entonces hay un montón de cosas que hemos aprendido y en este nuevo sistema de nueva cuenta obviamente vamos a utilizar percepción remota el sistema MadMEX vamos a hacer este sensor bueno vamos a poner sensores bioacústicos en el audible sensores bioacústicos en el en ultrasonico vamos a poner también este fototrampas y ahora estamos incorporando lo que les decía pues nuevas herramientas que no se habían utilizado antes para levantar los datos como es como toolbox que se puede poner en una aplicación del celular y entonces la gente que hace el trabajo en campo puede ir subiendo de forma sencilla y que conserva con mucho mayor con mucho mayor nivel de sistematización los datos porque una parte importante de CPECAM es que va a ser un monitoreo comunitario es decir los sitios que fueron seleccionados se quiere invitar a trabajar a las comunidades que ahí viven pues por muchas razones uno porque son los expertos en el lugar por otro lado para ofrecerles pues ingresos económicos que tengan que ver justamente con el ambiente que están ayudando a preservar se les va a ofrecer capacitación para que de alguna manera sean algo así como como para ecólogos y entonces eventualmente el CPECAM lo que prevé lo que prevé ser es un gran laboratorio al aire abierto en donde una vez montados una vez con el diseño de muestreo con las herramientas bueno con los sensores desplegados estas herramientas computacionales y demás pues entonces se ve como como muy natural el que otros investigadores monten sobre el CPECAM nuevos experimentos y entonces esto puede ir creciendo entonces desde esa perspectiva pues puede ser una alternativa de trabajo interesante para las comunidades y por otro lado pues es también pues una manera de aprovechar su conocimiento experto en la región entonces para facilitar la adquisición de datos se están implementando estas nuevas herramientas de aplicaciones también hemos ganado mucha experiencia en términos de manejo y procesamiento de datos de audibles e imágenes entonces sabemos ya muy bien cómo empezar a hacer estos procesamientos iniciales para reconocer si una si hay una huella en acústica de diferentes especies hacer reconocimiento también de especies en las imágenes entonces ahí estamos trabajando mucho con Deep Learning y modelos con este tipo de modelos de inteligencia profunda para hacer reconocimiento de imágenes y reconocimiento de patrones acústicos se ha trabajado en la conformación de una plataforma para descarga y almacenamiento de datos que se llama Celia esto tiene que ver como con bases de datos y cómo preservar los datos que se van generando pero la misma aplicación tiene una herramienta de anotación es decir ahí mismo están preservados los datos pero un experto puede abrir y hacer una anotación y decir bueno yo aquí por ejemplo estoy viendo que esto es un jaguar entonces ya le puedo poner la anotación esto es un jaguar y demás o esta es una este es un llamado de un de un murciélago fulanito de tal y se pueden hacer las anotaciones ahí directamente porque igual que con los modelos de aprendizaje de máquina que se utilizan en Madmex o que se utilizan con los modelos bayesianos pues también en deep learning uno le tiene que proveer ejemplos este ejemplos de de referencia al modelo para que el modelo pueda aprender algo o sea el modelo no aprende de nada que es un jaguar uno le tiene que dar muchas fotografías en donde hay muchos jaguares de diferentes ángulos en diferentes distancias diferentes tamaños y demás para que para que entonces el modelo de deep learning pueda decir ah ok ya aprendí que es un jaguar ahora pásame muchas fotos y te voy a decir si es un jaguar o no es un jaguar entonces por eso es importante esta herramienta de anotación pero además vamos a ocupar nuevas tecnologías entonces pues evidentemente estamos en la parte de percepción remota pero también se prevé hacer vuelos vuelos ligeros uso de drones hay como decía ya cámaras trampa hay este monitoreo vioacústico también se prevé hacer este seguimiento con radiocollares y dos cosas nuevas que es DNA ambiental y trampas Sherman esto es importante porque en la parte de DNA ambiental pues al final de cuentas de una u otra manera componentes genéticos de toda la diversidad que está acá macro eventualmente pueden llegar al cauce de los ríos y entonces aquí uno puede hacer una gran sopa de DNA y después con métodos de bioinformática pues ir este entendiendo cómo cambia la diversidad de un lugar la diversidad genética que al final es el motor el motor interno de la diversidad que podemos ver macroscópicamente y la parte de trampa Sherman es muy interesante y se basa en la experiencia de nuestro colega y amigo Doros Odirso que ha hecho trabajos en África en donde tiene estos grandes extensiones de terreno y lo que él hizo fue un experimento muy bonito pareado en donde por un lado tenía una parte de terreno que estaba bardeado y que impedía la entrada de macrofauna por ejemplo cebras y otra parte en donde sí podían entrar la macrofauna lo que él encontró es que cuando uno quita la macrofauna hay menos especies que consumen por ejemplo hojas de los árboles semillas y demás y esos elementos caen con mucha mayor frecuencia al suelo generando un repositorio de comida para roedores y estos roedores pues llevan este ¿cómo se llama esto? parásitos y estos parásitos son portadores de enfermedades entonces cuando uno impide físicamente la entrada de macrofauna al sitio lo que uno está promoviendo es lo que llama Rodolfo Dirso la ratificación del sitio y por lo tanto un aumento de parásitos y de sus enfermedades que portan y dentro de estas enfermedades por ejemplo pues encontró la peste bubónica entonces esto se vuelve muy relevante en términos del servicio ecosistémico que provee la biodiversidad en términos de la salud humana porque a una vez que tienes ratificación y que tienes mayor incidencia de parásitos y de enfermedades infecciosas pues basta con que lleguen seres humanos a ese lugar para que entran en contacto con estos parásitos y pues entonces ya puedes tener ahí focos de epidemias ¿no? que es pues una de las de las hipótesis que se plantea acerca de del COVID ¿no? entonces bueno por ese lado es importante y esa es parte del diseño esencial de CPECAM en donde tenemos justamente experimentos pareados entre sitios de alta integridad mucho menor presencia de macrofauna ya no por efecto de barreras físicas como una reja sino por efecto de pérdida de biodiversidad entonces lo que se está probando aquí es justamente el efecto de la pérdida de macrofauna sobre el estado de salud de los ecosistemas y como se imaginarán pues es importante que que esto se haga por todo el territorio nacional entonces aquí se están mostrando justamente sitios pareados de alta integridad y de mediana integridad en cada uno de los ecosistemas del país este y la estructura de eso la estructura de eso permita un momento la estructura de estos sitios es un poco como se las estoy mostrando aquí por kilómetro cuadrado entonces normalmente hay cinco sitios por cada uno de los módulos y los dos módulos el de ante integridad y mediana integridad forman un cúmulo y eso se reparte pues por todos los ecosistemas del país entonces este este gran experimento de SIPPECAM realmente puede ser la manera rigurosa de poder medir adecuadamente la componente faunística de la integridad ecosistémica entonces esa es la manera en como se ha venido midiendo la salud de los ecosistemas por integridad como se planea empezar a extender la integridad en términos de fauna este pero otra una pregunta que es importante saber si la integridad es un modelo cerrado de salud ecosistémica es decir si solamente pensando en integridad estamos mapeando adecuadamente el concepto y pues la respuesta por lo menos para mí es que no la integridad reporta el estado actual de los ecosistemas en base a su composición estructura y función como hemos venido haciendo pero es una fotografía esto es importante porque lo que significa es que no captura información por ejemplo sobre la dinámica y esto puede generar diferentes tipos de falsos positivos y negativos para entenderlo piensen por ejemplo o regresemos a la idea de la salud humana y pensemos por ejemplo en este individuo que tiene el brazo roto y entonces es evidente que no está en un estado de salud porque pues tiene el brazo roto sin embargo si uno saca imágenes de funcionamiento de sus órganos podría ver que su corazón funciona bien que sus pulmones funcionan bien etcétera entonces su dinámica puede estar bien pero su estado está fuera de salud en el otro lado de la moneda podríamos tener a atletas de alto rendimiento como estos que están acá que muestran un estado de salud perfecta pero que por ejemplo podrían presentar esto que se llama el muerte súbita cardíaca en donde tienen un mal funcionamiento en el corazón y a pesar de que son fuertes delgados y se ven como las máximas expresiones de la salud física pues no están sanos en términos de sus dinámicas en términos de su funcionamiento y entonces pues si uno solamente se fija en el estado en la fotografía y no solamente y no las dinámicas pues genera muchos errores esto es algo que Spiron Macri-Dakis el precursor de las muy muy famosas competencias M de forecasting para seres de tiempo que se llevan a cabo bueno creo que ahorita estamos acaba de pasar la M5 ha venido ha venido pensando en términos justamente de la diferencia de estado y dinámica en el contexto de la presión arterial y lo que él ha destacado es que es un problema generalizado en salud el conceptualizar procesos dinámicos como si fueran estáticos entonces eso creemos que es algo que justo se refleja en la integridad y en términos de que es una fotografía y entonces no es un modelo completo entonces ¿cómo podemos extender la salud de los ecosistemas desde una perspectiva compleja? o digamos de una perspectiva dinámica en este sentido entonces algo que empezamos a trabajar en el 2018 y que publicamos en este artículo de Plus One en donde trabajamos con datos de un consorcio internacional que se llama Meriflux que tienen desplegados por diferentes en diferentes ecosistemas de Norteamérica se supone que de toda América pero en realidad es Norteamérica se supone que había uno o dos en México que creo que no funcionan y demás pero lo que tienen son sensores de intercambio gaseoso estas cosas que se llaman torres de Edico Variant en donde uno puede medir los flujos por ejemplo de CO2 y entonces a partir de ahí entender pues partes del funcionamiento del ecosistema permítame un segundito lo siento es que en estas cosas de trabajo en casa pues tenía aquí a mis niños jugando con un poco de ruido excesivo entonces les tuve que pedir que limitaran su ruido porque si no ya me pierdo en mis ideas pero déjenme retomarlo entonces utilizamos estos datos de AmeriFlux para tratar de medir algo así como una variable fisiológica ambiental ahora ¿por qué estábamos detrás de eso? porque en un grupo en el que yo también colaboro que es el de Alejandro Frank en el Centro de Ciencias de Complejidad de la UNAM hemos venido trabajando desde hace varios años en términos de cómo entender la salud humana desde una perspectiva de temas complejos utilizando un concepto que se llama criticalidad este concepto de criticalidad está muy muy relacionado con lo que les decía al principio acerca de la invarianza de escala acerca de cómo los sistemas complejos cruzan diferentes escalas entonces el trabajo quizás este pionero en ese aspecto es el de Goldberger que se dio cuenta que si uno monitorea la frecuencia cardíaca y uno pone una serie de tiempo una serie de tiempo pues es esto en el eje horizontal poner el tiempo y en el vertical el valor de la variable en este caso la frecuencia cardíaca y si uno ve la frecuencia cardíaca y por ejemplo pone aquí una línea de este de tendencia y le quita la tendencia los datos es decir se fija solamente las fluctuaciones en los cambios de la frecuencia cardíaca y luego a eso se le aplica un aparato matemático que se llama transformada de furia que no le voy a explicar mucho más pero se lo voy a tratar de hacer digamos este en caricatura aquí abajo lo que te muestra es si ustedes ven aquí esta 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 señal pues tiene como pareciera como periodicidades ¿no? entonces uno podría tratar de encontrar diferentes funciones periódicas por ejemplo senos y cosenos con distintas frecuencias que cuando se combinan generan esta señal que uno ve entonces uno se pregunta con cuánto con cuánto qué tan importante es para la construcción de esta señal una señal periódica con frecuencia de punto 1 pues tanto ¿qué tan importante es para la construcción de esta señal una una señal periódica que tuviera una frecuencia de punto 2 pues tanto y cuando uno grafica justamente esa relación entre la importancia o qué tanto contribuye una señal periódica de tal frecuencia para la construcción de esta señal original eso es la transformada de Fourier y si uno luego lo grafica en logaritmo logaritmo y resulta ser que se ve como aquí en donde en log log la importancia de la señal de una frecuencia dada puede ser bien descrita por una línea recta entonces a eso se le llama una ley de potencia y esa es una huella estadística de invarianza de escala ahora lo interesante o muy interesante para nosotros es que la pendiente de esta línea recta que ustedes ven acá nos dicen que tan autocorrelacionado está la señal o el proceso y esa autocorrelación pues es algo así como la memoria lo que te dice es un dato de aquí que tanta correlación tiene con un dato anterior entonces es una especie de memoria si esta pendiente es muy horizontal por ejemplo fuera cero eso quiere decir que la autocorrelación o la entre comillas memoria tiende a cero y mientras se va poniendo más paradita la la pendiente se va ganando memoria si se hiciera completamente vertical estaríamos hablando de una señal completa y absolutamente periódica de tal manera que tiene una memoria perfecta bueno pues lo que descubrió Goldberger y se ha venido viendo en otros sistemas físicos y biológicos es que la naturaleza tiende a expresar sus sistemas dinámicos no en un estado de no memoria y un estado de no memoria también piénselo como un estado de completa aleatoriedad porque si no hay memoria significa que un evento es completamente independiente del anterior y ese evento presente tampoco le va a dar información a un evento futuro eso es completamente aleatorio es como echar volados entonces una línea horizontal es o representa un sistema sin memoria completamente aleatorio y un sistema muy vertical representa un sistema con mucha memoria o muy poco aleatorio vamos a llamarlo organizado entonces lo que descubrió Goldberger y otros muchos autores es que la naturaleza tiende a expresarse no en la aleatoriedad tampoco en el orden completo sino en algún lugar intermedio en donde hay una especie de balance entre los procesos de aleatorización y los procesos de organización justamente en una pendiente cercana a menos 1 y esos sistemas que caen en este diagrama con una pendiente parecida a menos 1 son lo que se les llaman ruidos rosas o ruidos 1 entre f o ruidos flicker y en general a esa característica de ser invariante de escala y además de estar en un balance entre orden perdón entre orden lo vertical y aleatorización lo horizontal a eso se le llama criticalidad entonces lo que descubrió Goldberger es que la fisiología tiende a ser fractal ¿por qué se le llama fractal? porque los fractales son invariantes de escala nada más que aquí es una si ustedes han visto probablemente lo han platicado con Melanie pues estas imágenes de percepción remota donde se ve la geometría por ejemplo de los ríos y es una geometría que es fractal entonces aquí estamos hablando de fractalidad allá es espacial hay invarianza de escala espacial aquí hay invarianza de escala dinámica entonces aquí son lo que dice Goldberger es que hay una especie como de fisiología invariante de escala y eso es lo realmente importante entonces lo que se fue encontrando es que los corazones jóvenes y sanos son invariantes de escala y se encuentran en este balance entre aleatorización y orden es decir en criticalidad y eso es algo que se empezó a reportar y que fue se empezó a comprobar una y otra vez y se fue inclusive viendo como no solamente es en la frecuencia cardíaca sino en un montón de fenómenos naturales se expresa esta esta característica de criticalidad aquí hay un ejemplo interesante respecto de mis colegas del C3 y lo que se vio es que justamente estos ruidos 1 entre F están en el máximo de complejidad de los sistemas es decir los sistemas que están en su máximo de complejidad están en criticalidad cuando uno se mueve para acá lo que tiene es como demasiado orden que se mueve una pasión de los sistemas